Mildemente. Ok. Hay preguntas. Está fácil, mire. El que más se acercó a él fue Domini. Estaba cerca, Domini. Estaba cerca, solo en la comunicación, pero estaba cerca. Parece que ellos los trenzas te hacen pensar más, mire. Fue parvo de ese tipo. Ok. Hay preguntas de aquí antes que avance. Esto es, eso es lo que se llama sí anidado o if anidado. Significa que cuando hay más de dos opciones. El if o el sí normal se utiliza para dos opciones. O es sí o es no. Pero en este caso teníamos tres opciones. Positivo, negativo y neutral. Entonces eran más de dos, obviamente. Eran tres. Entonces se llama if anidado. Por hacer español, if anidado. O si anidado. Ok. Eso se utiliza, se dice anidado porque se añade. Obviamente si hay más de dos opciones. Ok. De lo contrario, normalmente se utilizan solo dos opciones. Ok. Vamos a ver. ¿Qué programa podemos hacer? A ver. Ustedes dame una que tenga que ver con que tenga if. A ver. Vamos a hacer. ¿Qué pasa, bro? Denme un programa que podamos hacer que tenga if. No todos a la misma vez, tampoco. No todos a la misma vez, tampoco. ¿Y una? Bueno, voy a buscar una del libro. Pues ya que están en blancos. Los dije traumados porque nadie consiguió los diez puntos. Bárbaros. Vamos a sacar una aquí ahorita. No se preocupe. No, pero si usted lo quiere regalar, yo lo acepto con gusto. Lo está regalando, pero nadie le dio la correcta. ¿Qué voy a hacer yo? Ah, vamos a hacer el promedio. Vamos a ver si Robertito pasa a la clase de programación. ¿Les parece? Vaya, pues. Fue ahí el internet, ya tatito. Vamos a ingresar cuatro notas. Y de esas cuatro notas vamos a determinar el promedio. Y dependiendo de ese promedio, vamos a ver si pasa Roberto. ¿Ok? Primero que todo. Como anda Roberto ahorita, no pasa. Voy a poner escribir. Qué cariño. Y este. El nombre del alumno. Este Robert se va a llamar. Nombre de él. Y se trabó el teclado. ¡Qué barbaridad! No lo pego porque no es mío, ¿me entiendes? Ya le iba a dar yo, pero me acordé que no es mío. Entonces, voy aquí. Voy aquí. Permítame que tengo que volver a conectar el teclado porque está haciendo su show. No. It stuck again. I need to play. I have to play. You bring anything to that? Ok, creo que sí, ahora sí, me emociono, mire, se estaba escribiendo todo acá, ¿vale? Entonces, ingrese el nombre del alumno, ingrese el nombre del alumno, ¿ok? Leer, nombre, nombre, coma, después le digo, ingrese su primera nota, escribir, ingrese, la primera nota. Ah, me faltó cerrar comillas, permítame. Leer, nota 1, y así voy a darle hasta que, como para escribir aquí, son cuatro notas que vamos a hacer, ¿ok? Escribir, ingrese, su segunda nota. Y leer, nota 2. Y para avanzar voy a copiar y pegar, para así avanzar más rápido, ¿me entiende? Usted no haga eso, porque usted apenas está empezando, ¿me entiende? Usted haga los pasos por paso. Y aquí sería tercera. Y aquí sería nota 3. Y aquí sería cuarta. Ok, ya hemos ingresado las cuatro notas. Recuerden lo demás que vamos a hacer. Aparte de ingresar sus cuatro notas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular su promedio. Y dependiendo del promedio, vamos a saber si Robertito pasó o no, aprobó o reprobó. Entonces, lo primero, siguiente que vamos a hacer es sacar el promedio de las cuatro notas. Entonces, pongo aquí. Promedio. Es igual. Igual aquí. Roy, tiene te promedio. Igual a 60. Gracias, Roberto. Igual a 60, Dominic. Bro. Perdón, David. David. Repite, por favor. Ando tope, se nota. Oh, gracias. Gracias, gracias. Es el hambre, discúlpeme, que cuando hay hambre la cosa está fea. Entonces, bueno, nadie quiere decirme que hayan traumados todavía los 10 puntos. No se preocupe, que otro día vamos a andar regalones. No se preocupe. Eh, profe, donde, profe, permiso, donde dice ingrese su primer nota y abajo dice primer leer notal. Así tiene que ser. No, nota uno. Gracias, gracias. Está en todas. Está en todas. Ok. Aquí. Profe. Mande. Ah, en esta no va abajo, abajo del promedio vacío. Va sin. Ahorita no. Primero sacamos el promedio. Después, dependiendo del promedio, vamos a saber si aprobamos. Ok. Y no es, abrí paréntesis, mayor, no, 60, mayor. Tiene que sumar, tiene que sumar las cuatro ahí, va. No, no. Mira, aquí hay simple regla de matemática. Y afuera, divido cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque, ya voy, ya le doy la palabra. Porque son cuatro notas. Ahora, ¿por qué tengo que poner la suma entre paréntesis? Porque automáticamente, la regla de matemática se ejecuta y se hace primero lo que está dentro del paréntesis. Si yo pongo esto así, es completamente un número diferente que me va a dar. ¿Cierto? Porque estoy diciendo que todo está junto. Y no es cierto. Por eso es importante aquí el paréntesis. Lo primero, necesito sumar las notas. Primero, lo primero, por eso está entre paréntesis. Lo primero que se va a hacer, sumar las notas. El resultado de esa suma, se va a dividir entre cuatro. ¿Ok? Entonces, ya tengo, si quiero, imprime el promedio. Escribir. El promedio. El promedio es. Tengo dos puntitos para que se vea bonito, ¿me entiendes? No es la palabra promedio, porque recuerden que aquí estoy almacenando el resultado. lo tanto de lo que pone el promedio allá también. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, van a tener preguntas. Ahora viene lo que decía su compañero Dominic. Ahora sí implemento el sí, porque ya hace el promedio. Ya hice el cálculo del periodo. No es el promedio, pero ya tengo el cálculo. Ahora, dependiendo de eso, vamos a ver si Romerito pasó, entonces digo, sí, abajo, perdón. Y, entre parecido, promedio mayor, igual, que es 75. Entonces, escribir. Voy a poner el nombre. A ver si me dejas aquí. ¿Por qué pongo el nombre aquí? Porque le diga, el nombre que yo ingresé, Robert, pasaste la clase. Vamos a hacer que Robertito no pasó nada, mal me entiendes. Entonces, vamos a darle aquí. Pucha pro. Tengo que poner las dos opciones. Reprobó. Sí. Sí. Reprobó. Ahora, miren aquí qué bonito. Ahora, lo siguiente. Ejecuto el programa, lo voy a poner centrado para que se vea más 20, ¿me entiendes? Vamos a ver el nombre aquí de Robert. Ahora me dice que ingrese la primera nota. Vamos a darle un 76. Él es 60. Vamos a darle un 50. Vamos a darle aquí un 100. Hizo bien la copia y conseguí un 100 ahí. Póngale. Pucha pro. Es barba. Tengo que poner un 90 para ser digno, ¿me entiendes? ¿Qué te pasó en el segundo para ser? Es 66.25. Gracias. Y lo que obviamente usted reprobó, Roberto. Pero para que no diga que somos malos, va a ser que usted pasó. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ponerle 75 de nota aquí. Un 60 y un 100. Ahora me dice. Ah, mira que te puse 70 el nombre. Espérame, tengo que poner tu nombre. Robert. Te pongo aquí un 75, un 60. un 75, un 100. Le hice su promedio y sigue reprobado. Qué barbaridad contigo. Pro, en el primero ni gracias uno la tiene en notar, entonces no se la vale. Ah, gracias, gracias, gracias. Mire, alguien que sí me apoya y usted no, mire, Pro. Ay, qué bárbaro. Usted, que eres un... no se la vale. Gracias. Viene aquí. Viene aquí. Aquí tengo nota, pero no tengo nota 2. Por eso solo me estaba asimando las 3 notas. 3, no 4 notas. Entonces voy a poner el número 2 aquí. 2. Ahora sí, Roberto. Vamos a ver. Ya me estás asustando tus notas. Estás tratando de darte buenas notas y tú fracasando todavía. Qué barbaridad con vos. Entonces pongo aquí. 75, 80, 60. Porque esto es la bragaña ese parcial. Tu promedio es 78. Robert, pasaste la clase. Gracias a Dios. Fue de 10.000 intentos. O sea, pasó. Pero mire. Y para que se vea bonito acá. Aquí tengo que dejar el espacio. Y el espacio para que no se vea tan pegado allá. Ahí está, Robert. Pasaste la clase. Any questions? Es momento de preguntar. O cae para siempre, como dice el kid. Una pregunta. Dígame. ¿Quién es Robert? Roberto. River. Hay muchos. Vea, hay preguntas. Voy a hacer una pausa aquí porque necesito que esto quede claro. Pregunten, por favor. No queden callados. Que si no preguntan, doy provecho que están entendiendo todo. Ey, bro. Dígame. Pero usted no me va a poner la nota, va. No, hombre. Yo no pongo nota. Usted la hace que la saca. Si la saca, bueno, gracias a Dios. Si no la saca. Ahí. Ahí te equivocó varias veces. No, pero era error de capa 8. Me dio error de capa 8. Profe. Dígame, Jasper. Explique otra vez del promedio. Quiero ver su cara. Ay, no. Del promedio. Del promedio. Where's part of the promedio? ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasó con ahí? Explíquelo otra vez. Ok. Uc promedio es igual a, la fórmula para sacar promedio es la suma de las cuatro notas. O sea, todas las notas. Puede ser que a veces solo hay dos notas o tres notas, ¿verdad? Bueno, la fórmula para sacar un promedio es la suma de todas las notas dividido entre la cantidad de notas que hay. ¿Ok? ¿Cuántas notas hay? Cuatro. Por lo tanto, por eso puse cuatro aquí. Entonces, la suma de todas las notas. Nota uno, nota dos, nota tres, nota cuatro. Entre paréntesis, para que haga esa fórmula primero. Luego, dividido entre cuatro. La respuesta, la respuesta de esto, de esta suma, se va a dividir entre cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque son cuatro notas. Luego, esto es solo, aquí lo que estoy haciendo es solo imprimiendo el promedio para que uno sepa cuál fue el promedio. ¿Ok? Y dependiendo de ese promedio, le digo, si es mayor o igual que setenta y cinco, pasaste la clase. Si no, reprobaste la clase. ¿Ok? ¿Entendió esa parte, Jasper? ¿Sí? Listo, pues. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Ninguna? Lo voy a poner, pues, si lo quieren copiar, ¿lo entiendes? Ahí se los dejo. Porque Roberto es chispa, parece que creo que ya lo tiene copiado. Screenshot for Life. Ese tipo es un fenómeno copiando eso. Bueno, yo no lo voy a comentar, esa verdad. No, igual tiene que copiarlo porque te va a servir. Sí, pero ya ahora todo esto me captura. Imagínense, hasta la gama para copiar, capturas, responde, barbaridad. Angie, ¿todo claro? Sí, bro. Alem, ¿todo claro? Alem. Dimitri, ¿todo claro? Escucha, Dimitri. Sí, bro. David, ¿todo claro? David. Yeah, bro. Derek Goff, ¿todo claro? Sí, bro. Darwin, ¿todo claro? Bueno, uno por uno, porque... Sí, bro. Suha, ¿everything clear? Yes, sir. Marlon. Yeah, bro. Renis. Alem, ¿todo claro, entendió? Alem, Ramos, Enriquez. Justin, ¿todo claro? Justin, ¿todo claro? Sí, bro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bro. Claudia. Sí, bro. ¿Bien? ¿Me escucha? Ian, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, bro. Ok, excelente, excelente. Espero que todos hayan estado trabajando sus tareas. Recuerda que creo que día hasta mañana. Era para hoy, pero cambié la fecha. Lo que puse hasta mañana para que usted lo pudiera hacer sin ningún problema. Si usted tiene preguntas de su tarea, trate, trate, por favor, trate de mensajarme entre 3 y 5 de la tarde, por favor. Porque también atiendo a otros padres y a veces me clavo explicando a un padre de familia, Teams, etc. Casi siempre las llamadas o los mensajes son de Teams. Por si yo tardo en responder a usted. No es porque no quiero. Simplemente o estoy en otra cosa o en el momento no lo puedo responder. Igual lo voy a responder, pero más adelante. Pero por los clavos de Jesucristo no me mandó mensajes a las 9 de la noche. Creo que fue la semana pasada. Igual lo expliqué en la clase. Igual lo mandaron. Mira, lo dejé. Para no hacerme pecar y que me saliera lo negro de dentro de mí. Mejor lo dejé ahí y lo respondí hasta el día siguiente. Porque, oígame, a las 9 de la noche no haga esas criminalidades, hombre. Eso no es de Dios. Entonces, por favor, yo con gusto le respondo sus dudas. Solo que sea dentro de horarios convenientes. Por los clavos. Por convenientes tanto a su persona como a mi persona. Así que le voy a agradecer eso mucho. Aproveche. Ahora creo que el día... ¿Cuándo tenemos que probar otra vez? ¿Cuándo vamos a examen de análisis? Prueba de análisis, perdón. El viernes. Entonces, el jueves vamos a hacer una pequeña prueba de prueba. Solo practica lo que hemos visto en la clase. Ya vienen las pruebas. Los videos. Tanto la primera clase que grabé ahorita, la primera hora, como esta estoy grabando. Y lo voy a subir a YouTube para que pueda ir a ver. Y dar un repaso para su pequeña prueba. En la prueba solo les voy a dar dos programas nomás. Solo dos. No más que dos. Y lo tiene que hacer durante la hora de clase. ¿Entiendes? Subirlo dentro de esa hora. Si es media hora, media hora tiene que haber hecho y terminado. Subido media hora. Y que ese día compre su super pack de la semana. Para que no tenga problemas si se va a su island cable o fibernet. ¿Me entiendes? Ok. Si no hay preguntas. Usted sabe que siempre terminamos la clase un poquito más de cinco o diez minutos antes. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, póngale nota a las tareas. No se vaya a dejar. Bueno, si lo dejó hasta. No la has subido porque lo has dejado al último minuto. Tiene un día todavía. Pero por favor, trate de hacer los días antes. Porque siempre surgen inconvenientes. Por ejemplo, muchos de ellos se conectaron a muchas tasas hoy por internet. Porque siguen arreglando allá por BigBail. Después de lo fuerte. Arreglando líneas de internet. Entonces, por mucho no pueden subir a clases. A clases. Si usted dejó su trabajo a último minuto. ¿Cómo lo va a subir? Ilumínenme. Se va a ir a montar allá el torre. Para que le hagan el señal. Max. No, ven. Lo compré en super pack. Aunque esté lento a tigo, claro. Pero cómprenlo. Pero son cien pesitas. Bueno. Me gusta verlo en la otra clase el día de hoy. Nos vemos mañana si yo así lo permite. Feliz día. Por ser bien. Igual. Bueno, que para ver los videos. Solo vayan al canal de YouTube. Porque se me olvida mandar el link a mí. ¿Ok? Feliz día a todos. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.